Toco lo que se me antoja en un teatro distinto Y otra cuerda me requinto Si una cuerda se me afloja Más de una lágrima moja lo que con notas logramos Porque lo que conquistamos me da un sí, tal vez un do Cuando mi laud y yo de música conversamos Toco lo que se me antoja porque bien me preparé Y si hoy de música sé, no lo fue Por paradoja, dejé mi vista en la hoja pautada en lo que estudiamos Y hoy, para los que tocamos, si escuchan, dicen que no Cuando mi laud y yo de música conversamos Toco porque lo que toco me toca y tocamos juntos Sintiendo en mí los difuntos intérpretes del barroco Luego cuando los evoco van transformando mi fe Viendo que lo que soñé, hoy lo puedo conquistar Y no toco por tocar Porque toco lo que sé Toco porque lo que toco lo estudié sin descansar Perseveré, igual que el mar rompe el risco poco a poco Preguntaba como un loco sin coordinar mis asuntos Pero hoy que enlacé los puntos cardinales del sonido Sin hacer un solo ruido Me toca y tocamos juntos Afino cuando me siento con oídos más que humanos Relampaguear con las manos encima de mi instrumento Afino cuando alimento con mis tonos mis latidos Porque los dulces sonidos de mis campos musicales Sueltan doce manantiales que me lavan los oídos Cuando el sol feo me inquieta Y al pentagrama me doy Me pongo a tocar y soy más laudista que poeta Pero cuando a mi libreta le doy la luz vanguardista Y me paso por la vista un texto de Juan Chabás Entonces me siento más poeta que laudista